Pues muy buenas noches Raiza, estamos en esta maravillosa noche, en esta maravillosa noche de la esperanza. Gracias por ser una de las organizadoras. ¿Qué se siente llevar tantas sonrisas, tantos regalos a todos esos niños que están sufriendo en este momento? Siento que es una deuda que todos como parte de la sociedad tenemos, especialmente tengo que decir que ayer estuve en el centro de los niños refugiados, a un lugar donde vamos a llevar esos juguetes, quizá no se lo vamos a poder dar personalmente, pero se siente algo único, de saber que estamos poniendo al menos unos instantes de paz y de alegría y de armonía en la vida de tantos niños que pasan tanto sufrimiento, que es increíble que cada vez más gente se una para ayudarlos. Así que como he dicho, misión sonrisa, ya este es su tercer año, y la misión es dar los juguetes a los niños que están hospitalizados porque están enfermos, de bajos recursos económicos, para quienes realmente el juguete hace una diferencia en sus vidas. Raiza, ¿cómo te sientes en esta noche de la respuesta tan positiva de toda la gente? Me siento muy contenta, estoy emocionadísima y especialmente agradecida con Jano y Macarena por haber preparado este hermoso concierto unidos por la esperanza, juntos por una sonrisa, para justamente ser los portavoces e instrumentos de que nosotros como sociedad nos organicemos para darle un juguete a un niño a cambio, ¿verdad? De venir a disfrutar de este concierto. ¿Qué le puedes decir a la gente que nos va a escuchar, que va a ver esta entrevista, qué se puede hacer para el próximo año, para hacerlo no como este evento, hacerlo más en grande? Que todos podemos participar, siempre hay algo que cada quien puede hacer. Muchas veces la gente se inhibe de ayudar a otros porque cree que ayudar significa gastar dinero, y a veces significa darle una palmadita en la espalda a ese vecino, a ese compañero de trabajo que está triste, alguien que ha muerto, darle comida a alguien que uno sabe que no tiene. Gracias a Dios hoy tengo una comunidad organizada dándome juguetes, pero también les recuerdo que hay algo que todos podemos dar y que no nos cuesta nada, y es dar una segunda oportunidad de vida a través de un trasplante, y es simplemente firmando, ¿verdad? Cuando vas a sacar tu licencia, o cuando le dices a tus padres, a tu esposo, a tu amigo, a tu hermano, si algo me pasa, yo quiero ser donante y salvar vidas. Todos, absolutamente todos, podemos ayudar y hacer algo por otros. Raisa, pues creo que nos ha quedado muy claro el objetivo de este maravilloso evento. ¿Qué te parece si nos vamos a disfrutar esta hermosa noche con estos extraordinarios? ¡Vámonos! Gracias a ti, qué chévere. Gracias. Gracias. ¡Vámonos! Gracias.